¿Qué pasa con los trabajadores del Instituto Mexicano de la Radio IMR? La mitad de los empleados están por esa modalidad. En una tarta hecha pública en redes sociales, trabajadores del IMR señalaron que el gobierno federal les quiere aplicar las mismas medidas de austeridad que a las secretarías de Estado, cuando ellos laboran en un medio de comunicación que debe de manejarse de manera distinta. ¿Qué pasa con los trabajadores del Instituto Mexicano de la Radio IMR? En primer lugar, no saben si van a recibir su quincena el próximo fin de semana, nadie les dice si van a ser despedidos y... En caso de que mantengan su trabajo, temen que la plantilla quede tan disminuida que sea imposible su operación, esto de acuerdo a versiones de empleados del IMR, lee también, piden renuncia a 52.000 burócratas. ¡Suscríbete al canal!